Este río es nuestra vida, este río es todo, este río es nuestro sustento, nuestra comida, nuestro vivir, nuestras mañanas, nuestros atardeceres, nuestras familias, este río nos enriquece, este río es lo que estamos cuidando. Mi nombre es Luis Eduardo Godoy, soy pescador de origen, que me enseñaron mis padres, toda la vida he vivido acá en el municipio. Esto fue herencia de mis padres, mis padres son pescadores, una historia muy bonita porque ellos no son de acá, ellos llegaron, ellos son bayunos, vinieron detrás de una subienda y esa herencia nos la transmitieron a nosotros, el pescado para nosotros es nuestra economía, es nuestro fuerte, es lo que nosotros mostramos, nuestro turismo, nuestra identidad, nuestra cultura y hemos dado nuestro lugar, hemos puesto nuestro puñito de arena para que este municipio siga creciendo. Con Argos tenemos una relación, es un gana-gana, es un compromiso, es una inversión, una cercanía, que nosotros cuidamos esa empresa y ellos nos cuidan a nosotros, desde sus ganancias invierten nuestras regiones, con los pisos, con las fachadas, con las calles, transforman nuestro espacio, transforman nuestro entorno y nosotros de igual manera nos sentimos identificados y la creemos tan nuestra que nosotros la cuidamos. Argos para nosotros es la familia de Puerto Nar, es la familia de la pesca, es nuestra mamá grande que nosotros la queremos tanto. La pesca ha tenido algo muy bonito que ha sido muy, muy concentrada y la gente ha sido como muy educada a invertir en sus hogares, entonces Argos ha permitido eso, nos ha facilitado una herramienta tan importante como el cemento para tener nuestros pisos saludables, los ambientes. Yo inicié con una casa de tablas, hoy en día tengo una casa en material que le agradezco mucho a Argos porque mucho nos ayudó, le agradezco mucho a los mecanismos que ella hace para llegar a la comunidad porque solamente no llega por medio de la punta, siempre llega por medio del municipio, por el estado, siempre busca estrategia y mecanismo para acercarse a la comunidad, eso es una empresa muy bonita que tenemos nosotros en esta región. Yo primero entraba y la casa mía era sin pisos, sin tierra, eso para uno acostarse era muy complicado porque eso tenía uno que sacúdese, que sacúdese, que con chancla, no, y ahora usted entra, la puede limpiar, la puede trapear, se puede acostar, puede ver televisión a pleno, es una comunidad muy bonita, aunque la casa mía es muy humilde, es muy bonito estarse allá en la frescura de una mata de bambú, ver una película, entonces todos esos espacios uno los lleva en el corazón y le agradece a Argos que siga vinculándose y siga apoyando estos procesos, estas casas, que todavía nos faltan dos casas nomás aquí en el corregimiento de la pesca, más de 200 casas y solamente tenemos dos casas para terminar y yo creo que este año con la ayuda de Argos las vamos a sacar adelante. Argos la